Cadena 30, la televisión más abierta. Hoy que me falta tu risa, desde una estrella me cuida, quisiera darte un abrazo, recuperar la confianza, y aunque ya no nos dio tiempo, sé que tu alma descansa. Vuela alto, vuela libre, vuela mi paloma blanca, que aunque ya no estés aquí, yo viviré bajo tus alas. Tenías tanto que decirte, pero tú no me dejaste. Voy a arrancar el dolor con el amor que me enseñaste. ¡Gracias! 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 Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.